Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En estos días se ha estado hablando sobre el caso de la boxeadora de Argelia, Imane Kelliff, y me gustaría platicarles de un tema que se deriva de esto. Existen algunas personas que pueden llegar a tener alguna condición genética, la cual puede llegar a repercutir tanto en su apariencia física, en su funcionalidad de su día a día, etc. A nosotros como sociedad no nos corresponde estar opinando sobre la condición, sobre la información de otra persona. El tema que les quiero platicar a grandes rasgos es sobre la información genética. La información genética de cada persona es información extremadamente personal y sensible por todas las repercusiones que tiene. Aquí podemos ver si somos propensos a alguna condición, alguna enfermedad, si somos portadores de alguna enfermedad, si la tenemos de antes, si se la podemos pasar a nuestros hijos, etc. Y por esto cada persona tiene el derecho de decidir qué hacer con esta información. Esta información es confidencial. Cada persona decide qué hacer con esta, decide a quién se la comparte, a quién no se la comparte, qué cantidad de información comparte y qué se reserva. Porque con esta información puede llegar a generarse varios problemas. Uno de estos problemas es la cuestión de discriminación. Al ser información tan sensible puede llegar a generar rechazo tanto de la familia como de la sociedad, de alguna pareja. Por lo tanto, cada persona tiene la autonomía de decidir a quién se la cuenta. Otra parte importante es la parte laboral o la parte social también. En la parte laboral muchas veces se discrimina y se excluye y no se llega a contratar o incluso puede llegarse a despedir a personas si se sabe que tienen alguna condición de este tipo, alguna condición genética, porque puede llegar a involucrarse en la productividad o en los costos, etcétera. Otra parte que también hay que recalcar es que muchas veces estas personas ya no son candidatos a recibir algún tipo de seguro médico, pues es sabido que si ya se tiene un diagnóstico genético antes de contratarlo, normalmente se les niega la atención. O se les puede hacer que se les incremente bastante el costo del seguro para que les sea imposible adquirirlos. También hay que ver la cuestión social y sociopolítica, por así decirlo. Hay muchas culturas que todavía tienen mal visto este tipo de pacientes, ya sea porque tienen alguna malformación, algún problema intelectual, algún desorden del desarrollo sexual y que esto puede llegar a generar también bastante estrés y discriminación a la persona. Entonces, por lo anteriormente comentado, es importante que tengamos bien claro que es decisión de la persona, del paciente, qué cantidad de información se comparte y qué no. Y a quiénes se le comparte y a quiénes no. No es nuestro deber como sociedad andar siendo jueces de otras personas. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, con mucho gusto háganmelo llegar e intentaremos resolver sus dudas. Muchas gracias.